muy buenas tardes noches bienvenidos un día más al canal vuestro canal si buscas un canal que no te adore la píldora este es tu canal porque yo no le adoro la píldora a nadie pero bueno sobrando esas cosillas bitcoin bien bitcoin sigue muy fuerte ha habido alguna velilla y de tal pero que es normal o sea que queremos que no que no haya ninguna vela que baje pero espera que esto todavía no ha terminado va para va para lo suyo el dilema que quiero ganar bitcoin o títer o euros vamos a ver una opción de ganar bitcoin que funciona a mí me gusta es cómodo es rápido es fácil una plataforma vale y bueno vamos a ver dónde estamos en bitcoin os voy a explicar por qué vamos los vamos a repasar unas unas mediciones que hicimos y para que veáis porque si cuando yo digo algo lo digo por por algo vale no lo digo porque porque sí ya sabéis que soy en ese aspecto soy bastante técnico y más me gusta ir a los puntos sobre todo para que el que lo vaya cogiendo lo aprenda y el que quiera aprender algo también puede ir al curso que tenemos vale así que bueno más y más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper 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 chulas y esto no sé por qué se me ha ido por allá pero bueno lo ampliamos y ya está bien además además comprar el curso de mi abuelo eso compra el curso de su abuelo que es súper guay y vas a aprender todas las cosas que hacemos aquí la vas a aprender en el curso inclusive el rodaje y os digo cuando algún alumno tenga se meta en algún berenjenal tenga algún problema tenga algo contactar conmigo no esperéis vale no esperéis no tenéis que esperar no esperéis a que la pelota se haga gorda no digo más vale os lo digo a todos los alumnos bueno si alguno no es alumno y tiene algún problema pues también puede contactar y si le buenamente puedo le intentaré ayudar por la patilla no hago nada eso tenerlo claro vale a las cosas tienen su valor pero bueno si hay que ayudar a alguien se le ayuda bien en bitcoin donde estamos en el tp2 pero claro el otro día me decían en comentarios pero dónde sale ese tp2 eso que es es un take profit vale que sale de una medición pero claro si tú lo vas moviendo lo vas poniendo no perdonarme perdonarme porque es que hay gente que es un poco bueno no sabe vale todo es bueno de dónde salen este tp1 tp2 tp3 y tp4 vale pues muy sencillo salen del primer movimiento vale del punto más alto al punto más bajo de toda esta zona de acumulación vale entonces si tú tienes un fibonacci tiras un retroceso con su extensión vale todo movimiento descendente tiene un retroceso ascendente todo movimiento ascendente tiene un retroceso descendente sí bien pues este retroceso para esta caída tiene un retroceso ascendente que tiene que además fue la primera por eso tomó tengo en cuenta este la primera a desea no es una cuestión de casualidades ni que se me aparezca la virgen no no es que hay que saber cuándo hay que cogerlas a nos medir y ya está de gala yo mido aquí como yo lo valgo puedes estar midiendo las todas pero además hay ciertas confluencias que hay que tener muy en cuenta mirar y os lo cuento para que los alumnos que ya tenéis vuestro fibonacci a tope pero el que no lo sé pues bueno no lo tiene pero pero que sepa que de dónde sale vale tp1 tp2 tp3 tp4 vale lo tenemos claro bien vamos a tirar otro fibonacci en cuál fue el siguiente escalón importante pues después de la recuperación tenemos aquí para una caída importante no pues venga a esta caída le tiramos otro fibonacci van y qué casualidad qué casualidad que nos coincide el tp1 de este vale este esta caída tiene un retroceso ascendente tp1 y tp2 se solapan y además no sólo eso sino que el tp2 vale este perdón tp2 y tp2 se solapan sino que además el tp3 y aquí se solapa también a lesas están solapando todos a la perfección que me quiere decir esto que es que es a dónde vamos que es que es a dónde vamos por eso tengo tan claro los puntos vale entonces este vale veis es el tp1 desde mínimo al máximo este tp1 se solapa con el tp2 el tp2 se solapa con el tp3 anterior el tp3 ya sobrepasa el tp4 y el tp4 ya se ha ido de madre y ya está to the moon ahí in the middle of the night se ha pirado del todo vale porque yo creo que final de año es aquí porque es el último solape que hay con lo cual fin de año luego ya veremos fin de ciclo ya es otra cosa completamente distinta y que tendría que tener una medición más global de todo esto pero me interesa la local ahora que donde estamos como el cholo partido partido vamos paso a paso vamos a objetivo objetivo como quieras de tener 100 euros como quieras tener 100.000 en un mes la llevas clara se olvidate que te da otra cosa cuando te las a la lotería y ya está para esto no funciona así entonces vamos a ir objetivo objetivo y por qué y por qué esto se es así y porque además se cumple no es que yo me inventé nada son números que están ahí bien de momento fijados que en principio decíamos bueno mi objetivo para el mes era tocar el tp2 y luego se acaso una opresión de momento esa colección se ha hecho y hace unos días os dije que efectivamente esa corrección en vez de esa corrección podíamos irnos pasarlo el tp2 y hacer una banderita en toda esta zona podría ser vamos a ver lo que quiere hacer yo no yo no lo sé pero si pasa este máximo anterior el malo time height de la th que tenemos de momento el mensual y el semanal recordemos vale recordemos que en semanal cerrando donde estamos ya no digo cerrando más arriba que creo que vamos a cerrar más arriba ahora os diré por qué lo tenemos pasado el mensual los tenemos pasados los cierres pero claro para el cierre mensual quedan 15 días todavía o sea que bueno paciencia en ese aspecto tranquilidad pero el semanal ya nos va dando pistas además una vela si sería bueno 1 2 y 3 la picadora monilén es también nos podría hacer luego pero esperemos que no vamos a los dedos entre pero bueno si podemos tener una semana correctiva y no pasaría absolutamente nada pero es importante cerrar por encima de estas zonas vale y cerrar con cuanto más autoridad más arriba mejor bueno son es cuanto a en cuanto a este a este que vamos siguiendo aquí poquito a poquito que hoy de momento pues mira vamos cumpliendo y con creces el objetivo del mes lo tenemos cumplido ahora vamos a ver qué pasa con este máximo vale creo creo por la pinta que tiene por la fuerza que tiene que lo podremos pasar se va a generar por eso he hecho el vídeo esta mañana de cuidado con el fomo se va a generar mucho fomo se va a generar mucha mucho entusiasmo y puede ser que nos vayamos un latigazo importante inclusive yo no descartaría para nada vale tocar la parte inferior de tp3 ahora después pueden venir a seis madres mías igual que vinieron aquí vale no quiere decir que vaya a hacer esto ni mucho menos vale pero sí que vaya a hacer esto que haga esto que significa pues para los que os habéis olvidado aunque lo habéis sufrido significa un 27 por ciento un 27 por ciento desde la parte inferior del tp3 vale estamos hablando de volver a tocar los 52 y no pasaría absolutamente nada pasaría absolutamente nada es decir esta zona volverá a tomarla como soporte que ha pasado como ha sido nuestro movimiento anterior porque esto es importante que hicimos desde el infierno nos fuimos al tp1 hicimos banderita la zona incluso lo pasamos un poco lo que se podría corresponder en este caso casi casi con tocar el tp3 o hacer este 3 y luego nos vinimos abajo a que apoyarnos donde a esta zona de máximos pues si tenemos aquí una zona de máximos vale es bastante probable que nuestra onda 4 pum venga se apoye en esa zona y luego ya no vayamos tú de muna hacer la onda 5 que es la que yo creo que estamos todos esperando aunque más de uno está esperando esa 34 para hacer un corto capullines entonces bueno bien bien el mercado está bien todo está fuerte que se va más arriba de bienvenido sea bienvenido sea todo lo que me decíais en comentario esta mañana estás feliz estás contento no digo es que claro a ver todo lo que sea beneficios bienvenido sea todo lo que sea ganar aunque somos pobres vale y ganamos como tal pues bueno bienvenido sea el resto del mercado pues hoy pues un pequeño recorte que tiene ahí bitcoin que además ha hecho la última hora porque ha estado haciendo vamos a poner en rango horario vale se ha estado manteniendo bien hasta que ha hecho esta vela vale de las 2 de la tarde a la hora de comer ha dicho vamos a fastidiar la marrana y ha empezado a letalizar esta zona nada nada anormal es decir se venía a tocar aquí en una hora la medida de 50 en cuatro horas vale ha ido está buscando ahí la ema 20 que es la es la suya es lo ideal vale y en diario pues nada en diario simplemente nuestra línea de medias que está por aquí en el color verde diciendo que no vamos para arriba desde que cambio en la parte de aquí de rojo a verde no ha cambiado de color todavía con lo cual que siga un poquito más un poquitito por lo demás cruces importantes nuestra línea nito ha cruzado la de 50 eso es importantísimo pero importantísimo vale de hecho veis que desde el cruce lo único que ha hecho ha sido subir hay cruces que son de otra manera pese de curses particulares importantísimo fijaros por ejemplo esta otra vez la verdad vez anterior que la cruzó hacia arriba veis según la cruzó boom para arriba es un cruce los que tengáis el linguan vale que es hostis es la madre de los cruces fijaros aquí cuando cruza según cruzar ras o sea que eso es muy es un cruce o súper tanto para arriba como para abajo vale es un crucer del que fiarse vale recordar el de la línea nitro con el de la línea la media de 50 ciclos y estamos a punto de cumplir también a otro cruce que estás fantástico el de 100 a la media de 100 con la de 200 pero qué pasa qué pasa que estamos en 61.000 aproximadamente pero como cerraron los futuros del cme hoy vamos a tener un doming up doming up porque han cerrado esto la financia cara la veremos ha cerrado en 60 esta mentira cerrada en 63 mil y pico 63 mil 100 esto sigue mejorada y se ve hay que ponerse en cuatro horas 7 63 mil 180 ese es el cierre o sea que tenemos dos mil y pico pavetes ahí de diferencia eso está bastante bastante bien hay un gap ahí pues es que desde donde estamos ahora que está aquí al gabe son es un 360 no está nada mal no está nada mal no es para que nos juguemos y que suena la flauta vale es para si acaso decir pues toma una posición de 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 spot o si va a jugar en un futuro un 2x o 3x tal vez de pacito vale piano piano y oye si sale bien bien y si no sale bien pues tampoco te va a hacer mucha pupa vale lo importante es que no te hagan pupa las operaciones y siempre pensar parar y medir vale la pena el riesgo sabéis que soy muy pesado que lo repito me da igual vale la pena el riesgo es la pregunta que os tenéis que hacer siempre que entréis bien en cuanto a la dominancia importante vale vamos a diario porque si no veis que ha hecho la dominancia atravesó ayer la media de 200 y hoy simplemente hemos hecho un pullback a ella y volvemos a seguir hacia arriba con lo cual lo más probable es que mañana sigamos subiendo ya tenemos una alarma puesta y en los 47 60 para 47 64 me da igual porque la quiero un poquito antes de que llegue a la zona roja donde de hecho por esta zona yo empiezo a posicionarme muy poquito a poco y muy despacito y estudiando muy bien al coins vale entonces al final que queremos pues el tema de las altcoins que queremos ganar queremos ganar dólares queremos ganar euros queremos ganar bitcoin queremos ganar esto es algo que nos tenemos que plantear muy bien cuando hacemos trading porque hay épocas para el trading puro y duro en el cual podemos entrar en las altcoins contra el dólar o en las altcoins contra el bitcoin y pues uno de los momentos será cuando la dominancia vuelva a caer que podramos entrar contra 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 el bitcoin pero también también existe una plataforma en la que tú puedes y vamos a verla tradear directamente con bitcoin contra varios pares aquí llegamos un 114 por ciento bueno pero esa 5 x nada más es poquito desde esta entrada pero aquí podéis traer pues eso aquí lo tenéis veis contra bitcoin a de cardano avalanche x infinity bueno más que se olvidaron ya bitcoin cash finance coin contra el bnb vale futuros 2 coin polkadot eos que tiene un chile light coin va terramatic solana sushi uniswap ser un tron ripple b chain y estelar fijaros si pares aquí para para tradear solamente entra y sale bitcoin es decir tú solamente puedes enviar a la plataforma bitcoin y cuando tú envías a tu cual es solamente vía bitcoin ya está no envías ninguno de estos tokens absolutamente para nada lo que compras son contratos que tienen un valor de un dólar por contrato y es lo que arriesgas al porcentaje que tú quieras tienes aquí el leverage yo lo tengo a 5 x porque estoy trabajando a 5 x ahora mismo en la operación que estamos pues mil 800 dolarcillos pues que pues eso 0 0 8 7 0 9 por 5 45 unos 450 dólares lleva de beneficio ahí de la entrada un 114 por ciento bueno pues ahí está y ahí seguirá de momento no la voy a no la voy a cerrar bien veis que tiene el cross el cross ni tocarlo pero tenéis 1 x 1 x mucha gente me pregunta joder cómo me puedo poner en cortos pero sin arriesgar en un multiplicador pues coño te vienes a bitmex te mandas un poquito de bitcoin y te pones a 1 x hay algunos en algunas plataformas de futuros que no te dejan ponerte a 1 x o te penalizan un huevo en este caso no no tienes ningún problema te puedes poner a 1 x en cortos y ya está ya que estamos en 2 x tampoco te va a hacer pupa vale más allá no vale más allá no cuando sepas cuando esté formado cuando lo tengas claro cuando sepas un poquito de qué va el tema cada uno que haga lo que le salga del minio pero vale esto es para cuando me dicen jodo cuando venga ese quinto invierno ese mercado bajista que narices hacemos como lo hacemos porque claro si no podemos entrar en largos pues venís aquí vale y entráis en cortos sabéis una cuentecita la se manda como en todos los como en todos los exchange del mundo mundial y ya está y es súper fácil súper fácil los dejo el link aquí debajo y oye lo bueno que tiene es que yo por ejemplo aquí en esta operación no tengo 450 dólares que tengo 0.0087 bitcoins aquí se llaman x bt vale es lo mismo da igual igual que el que el que el que el que el oro no que es x au pues aquí pusieron x bt y lo hicieron así pero vamos yo esto lo gano en bitcoin cuando lo saque valdrá x y lo que guarde cuando lo guarde pues en el cuento tiempo valdrá y ya está y además tenéis un montón de pares vale que da igual lo que ponga egos toque en etéreo contra el dólar contra tal no importa vale siempre se entra y se sale con bitcoin tiene un coste que lo tenéis aquí puesto para entrar en largos para entrar en cortos el valor que tenga tu orden al final aquí te dice veis en 1800 dólares que vale tu entrada y ya está vale es muy muy sencilla utilizar es súper simple te pide que cada vez que tú haces una operación cada vez que dice venga voy long lo tienes que corroborar es decir te salta ventanita donde tú lo corroboras te sale precio liquidación te sale absolutamente todo de todas formas es muy clara porque aquí lo tienes veis yo mi precio liquidación está en 39.000 pensáis que va a bajar ahora bitcoin a 39.000 yo lo dudo bastante esperamos que no me importa como estoy en beneficios que estoy y si baja cuando la cierra no creo que tardía más en cerrarla vale pero voy a esperar el toque de más 20 con lo que yo de beneficios que me da igual te toca de más 20 si la piel después ya sé que se venda y si no pues en breve le pondré un trailing stop y ya está que es un trailing stop pues una orden que tú pones que a medida que él va subiendo sube contigo y si de repente hace una caída de por ejemplo del 5% al decirle marcas un 5% pues se vende y ya está pero bueno pues es lo que esta plataforma tiene todo lo necesario y tiene una cosa súper chula vale que no tiene las demás es súper cómodo vale vamos a suponer que yo digo va a caer a 54.410 vale aquí aquí ya más aquí yo máximo yo que se va por aquí pues digo venga en este máximo voy a poner una orden de compra vale en 52 minutos en 53 mil vamos a redondear lo vale vamos a comprar en 53 el 53.000 le vamos a comprar 1800 le ponemos mil me dice él el coste me dice todo lo que todo lo que conlleva y le digo venga pues vamos a hacer un builón ahí me dice error hay coño porque estoy haciendo yo al coño que le puesto cientos madre mía si es que voy a cómo voy a meter yo a 0,6 bitcoins estamos locos tamaño mil ahora sí 0.0037 vale y me veis que me abre una ventana y me dice vamos a comprar mil dólares de x bt bitcoin contra el dólar a 53 mil tu posición es un leverage un multiplicador del 5 x el valor de la orden el coste el balance que tengas la posición cómo se va a quedar después de que se compre vale vas a tener dos mil ochocientos porque ya tenemos mil ochocientos dentro más estos mil son dos mil ochocientos dólares el precio de marca el precio estimado de liquidación me subiría un poco lo tengo en 39 mil y pico ahora pues me subiría mil dólares mil quinientos dólares y un 33 por ciento de diferencia de liquidación yo venga vale pues voy a comprarlo bye y me hace pon y me marca ya ya tengo la compra y si bajase se compraría pero vamos a suponer que joder que me he equivocado y lo que la quiero poner aquí arriba pues yo cojo pincho y aguas y ya ya está cambiada ostras que no que la quiera aquí abajo con cambiada tan sencillo como eso con cambiada con las de venta pasa exactamente igual vamos a cerrar esta ya está cerrada con las de venta pasa exactamente igual vamos a suponer que yo quiero en 65 mil en 65 mil vender estos mil contratos que tengo aquí pues vale debería ser short vamos me dice otra vez que lo confirme lo vendo vale y me aparece aquí digo ostras no llega lo quiero bajar un poquito pincho y arrastro pom y cuando llegue ahí se va a vender un poquito más abajo y aquí hostis te la estás jugando estoy muy cerca vamos a cerrar la que no quiero que cerrarla para esa que es una plataforma que es muy sencilla y que va bastante bien bien pues vamos ya con las peticiones bueno pues terium haciendo una vela descendente pues como es normal porque bitcoin ahora mismo está eso sigue ahí rojillo rojillo como estamos en cuatro horas eso es que no es una mala vela de cuatro horas pero eso no quiere decir que la siguiente es el verde puede seguir bajando hasta la misma 20 a mí me gustaría estaría bastante bien 59 700 como tienen 800 ahí está esta estaría bien esa caída bien compound fíjate pero le va a costar un poquito todavía hacer el cruce de la ema 20 con nuestra línea nitro y nos tiene ahí un poquito tan bueno otero otero nos pedía iota vamos a ver vamos a ver y otra y otra y otra y otra aquí está y otra vale pues bueno y otra tiene esta línea de tendencia bastante clara que es la que no tenemos que fijar ahora mismo en cualquier momento puede venir a apoyarse en ella que le pasa pues que ha perdido la media 200 y hoy tiene su pelea por volver a recuperarla e intentar volver a tener un impulso positivo yo digo que yo está y otra es del atlético madrid y otra es una sufridora le cuesta bastante es un poco como cardano tiene sus puntos lentos de hecho podéis ver que en momentos anteriores es que aburre a dios y a su madre o sea no nos creáis que es algo que es que es nuevo y otra y otra es aburrido vale es aburrido es todo este periodo hasta que consigue aquí todo este periodo hasta que consigue aquí ahora está un poquito más acelerado con lo cual tampoco nos podemos quejar demasiado conociéndola vale pero que no se extrañe que en cualquier momento a pum hago un apoyo para volver a seguir si no lo hace ahora posiblemente pueda tener una subida intentar venir a este máximo y hacer el apoyo después y bueno pues él ella va poquito a poquito a no ser que haya alguna noticia interesante esto lo pedía otero vale sergio yard ya nos pide o rn 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 tiene una zona de soporte ahora está a ver tiene un pequeño bocadillo de un bocata porque es joven tiene un año está intentando que la media de 100 sea su soporte nuestra línea de medias pues que se de rojo pasó a verde porque ya subió pero está yéndose para atrás ya ha perdido la de más 20 eso no es bonito vale entonces tiene una línea zona de soporte que son los 7 con 29 aproximadamente vale porque desde este máximo que hizo aquí antes de caer y romper apoyo aquí apoyo aquí se apoyó aquí se apoyó aquí con lo cual es una zona importante a tener en cuenta un posible rebote desde ahí si no lo hace desde la media de 100 vale igual que hizo aquí si la pierde mal asunto vale pues yo no sé los fundamentales que tiene pero si la pierde de tenemos aquí vale esa es la zona de eso es un soporte es el soporte que puede tener antes antes de ya lo que es el mínimo histórico entonces cuidado con esta lo que pasa es que si te digo una cosa importante vale ves todo el volumen que hay aquí no sé si aquí ha habido alguna buena noticia algún fundamental que tuviera porque toda esta acumulación que viene desde aquí vale aquí veis que paró empezó a acumular pero el volumen no convenció y se tuvo que ir más abajo a buscar dinerito y consiguió el volumen que necesitaba bien ahora este volumen que ha necesitado jodo es superior al de toda esta subida que pasó en esta subida importante no lo sé al imagino que sería un fundamental seguro bien pues si hay algún fundamental mirar en el coin market cal en vez de con market cap terminado en p de pamplona coin market carl terminado en l de lérida miráis ahí miráis si tiene algún evento la moneda si tiene algún evento cercano pues es posible que tenga una subida o que suba porque el mercado sube ni más ni menos pero cuidado cuidado vale con el soporte que tiene de momento cada vez que ha tocado ha rebotado entonces no pero claro tantas veces tanto al cantar a la fuente que al final se rompe y luego javi sierra javi sierra nos pide atom grande atom bueno pues atom se ha portado muy muy bien tiene un soporte este soporte es muy fuerte pero bueno ya sabemos cómo funciona el mercado cripto con un soporte muy fuerte de repente de acento y se va al carajo vale pero en principio después de toda esta zona del pelea que la consiguió pasar además fijaros lo que pasó vale esto es esto es una la configuración es súper importante qué pasó estuvo llamando a la puerta llamando a la puerta llamando a la puerta llamando a la puerta hizo este canal que este canal dio bastante dinerito no pudo vale por eso es súper fuerte y se vino al infierno bueno al máximo este otro máximo que hubo aquí a lo que era el soporte que había se apoyó en el soporte perfectamente intentó volver a romper la resistencia generada no pudo volvió a probar el soporte volvió a tirar para arriba volvió a sopar probar el soporte por tercera vez y esta vez que hizo subió reventó la resistencia se apoyó en ella pero la volvió a probar una segunda vez después de probarla la segunda vez se volvió con una fuerza brutal a lo que era la resistencia principal se apoyó en ella y que ha hecho ahora a hacer el segundo apoyo exactamente igual que hizo aquí joder con pollo tenemos pollo y apoyo todo el día entonces ya ha hecho el segundo apoyo vamos a ver si el mercado la acompaña y si tiene fuerza y si tiene lo que tiene que tener para subir además la zona de volumen tanto de la subida como del inicio de la lateralización empezó a lateralizar aquí con lo cual todo este volumen que había la que a la derecha es muy bueno que ahora ha bajado si necesitamos que suba vale importante vamos a ver qué pasa en los próximos días un poco en cuanto suma un poquito el volumen para mí que va a tirar entonces puede ser que haya mucho buite intentando querer hacer compras o bien en toda la zona el soporte o bien en la media de 100 ya veremos vale pero el principio fuerte fortachona y y es una de las que ahora mismo se puede tener en cartera de holding incluso o sea que muy bien bueno en principio esto es todo vamos a terminar con bitcoin que bueno pues nos cuesta haciendo otra velita de cuatro horas negativa pero bueno acá empezar son 12 minutos en rango horario está ya en la apoya hecho primer apoyo en la media de 50 intentar hacer seguramente el segundo esto es como un cachorro que te está fastidando no tiene que tocar 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 intentar a ver si se viene a apoyar la parte inferior de el tp vale esto vamos bueno vamos a ver lo mejor en cuatro horas que así veis que el tp2 pues que se venga apoyar a la parte inferior lo que significaría en a 20 aproximadamente cualquier toque ya veremos vale esto no es una ciencia exacta ni mucho menos zona así de cuatro horas que podamos tener de soportillo pues aquí en la zona de 58 más o menos podemos hacerlo coincidir con la línea nitro bastante bien porque oye si llega bien y si es que al final muchas veces queremos afinar tanto vale que no que no llegamos no llegamos en cuanto a los canales que teníamos trazados veis como ha perdido claramente en una hora el canal de r6 con lo cual esta línea ya no nos vale para nada y ahora nos tenemos que ir a los que tengamos generados en cuatro horas vale tenemos en caña en cuatro horas tenemos generado uno súper importante desde este mínimo a ver si me deja hacerlo bueno hombre vaya hombre vale vamos a tirarlo desde este mínimo que hizo aquí ping aquí vale súper importante y este es el que tenemos que seguir ahora en cuanto a este tipo de canales a ver para si estáis haciendo scalping evidentemente os valen en media hora en 15 minutos en una hora de igual vale en este caso y este verde descente vamos a quitar en este caso súper importante vale puede tener un apoyo una caída incluso a la media de 50 esta zona que decimos aquí de los 57 y pico 58 vale media de 50 vale confluencia importante y coincidiría la confluencia con esta zona si aguanta y tira para arriba pepinazo nos vamos al máximo histórico y tú de mun vale si no lo aguanta y lo rompe pues puede hacer luego de resistencia tontear un poquito para conseguir más dinero para subir en principio en principio el volumen está siendo consistente vale no tiene ningún problema el volumen vamos a ver porque lo tengo yo aquí un poquito porque tengo que tengo aquí esto no me gusta esto quiero que se vea un poquitito más tengo demasiado transparente hay veces que estoy mayor y no veo bien tengo que de hecho además tengo que ir a sobre todo las de las de normal las de normal las de cuatro hojas de normal pues tengo que ir a tener más miedo y aquí está y se limpia esto es qué coñazo pero bueno en diario igual tenemos la una línea de tendencia que bueno está ahí pero tampoco me interesa más esta verde veis está está de caída ya la quitamos también porque el canal que hicimos y esta vez de que tocó aquí tocó aquí aquí se perdió aquí hizo de resistencia es la que en su momento si hay un catablón nos hará pan de tope porque si hay un catablón diferencia vale quiero que diferenciéis esto ya me estoy enrollando demasiado y estoy dando demasiados datos si hay un catablón vale fijaros en lo siguiente para esta línea que acabo de marcar en 48 72 resistencia soporte soporte resistencia si caemos vale imagínate de repente o plaz tocamos aquí podríamos pegar un rebote impresionante ahora si lo perdemos si perdemos 48 nos vamos al infierno y ya sería algo diferente vale pero muy parecido a esto está hasta leche pero lo normal lo normal y tal y como está el mercado y las noticias que hay etcétera etcétera y todo esto rollo es que si hay una corrección que sea un poquito importante un poquito decente una corrección de este tipo vale que es lo que buscamos que lo que queremos que lo que deseamos vale pues y se apoye en esta línea otra vez para para volver a rebotar por eso es importante marcarlas y tenerlas de momento al día de cuatro horas en la que nos importa ping ping vamos a ver si lo hace y si no lo hace pues ya la otra cosa ya le seguiremos porque recordar siempre que el trading es flexible tiene ser flexible y tú y yo y todos tenemos incluso que saber perder 19 si yo he perdido no no sabe perder me refiero a saber cuando cerrar una operación en pérdidas y no acumular más pérdidas que nos lleven al infierno eso es a lo que me refiero saber perder perder porque el mercado te ha metido un bofetón eso no es saber perder eso es perder porque no sabes pero sabiendo y encima que te la meta doblada hay que aprender a decir a partir de aquí corto pérdidas así que bueno y os recuerdo mañana tenemos un vídeo súper importante súper importante cuando yo digo es un vídeo súper guay yo creo que va a molar mañana nos vemos lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y CC por Antarctica Films Argentina